Música Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy quiero compartirles un plato muy tradicional aquí en mi país, que es Ecuador, y es fritada. Es una deliciosa fritada. Para ello yo voy a usar 3 libras de chancho o de cerdo. En esta ocasión voy a usar lo que es costilla. Así la costillita. Ya están condimentadas con ajo, comino, pimienta y sal. La tengo condimentada hace como 2 horas. Las costillitas están ahí. Y aquí está parte de la grasita que le saqué. Todo esto lo vamos a poner a cocinar. Por acá tengo 2 ramas grandes de cebolla blanca. Las he partido a la mitad. Una libra de mote voy a usar. Verde, maduro. Para hacer una salsa, cebolla colorada, tomate, limón, hierbita, sal, orégano, comino en polvo y pimienta. Pimienta picante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar esto a una paila y le voy a agregar de una vez agua caliente. Entonces, mezclo bien y vamos a probar ahí el agua que tal está. Aunque esto ya está bien condimentado. Tenemos que ir probando. Así que vamos con la preparación. Bueno, aquí vamos a agregar nuestro chancho ya condimentado. Con todo. De las 2 ramas de cebolla blanca, voy a coger una que la he partido en 4 pedazos y vamos a agregarle en este momento agua. Suficiente porque esto tiene que cocinarse bien el chancho primero. Voy a usar como 2 litros de agua. Aquí lo vamos a dejar. Voy a ponerle otro poquito de pan. Sacar todo el juguito del condimento. Y aquí le vamos a agregar un poquito de sal, porque obviamente restó por el agua. Nada más. Un poquito de comino. Y aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se vaya cocinando, que va hirviendo. Siempre hay que estar moviéndolo. Así que vamos a dejar aquí esto y vamos con la preparación de la salsa. Vamos con la salsa. Agregamos sal y agua. Aquí ya está lavada con sal y agua. Yo enjuagué y ahora sí voy a agregar limón, el tomate picado. Yo le quito la piel al tomate, lo voy a picar. Limón, tomate picado, hierbita, sal y pimienta. Y tenemos lista nuestra salsa. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro cerdo. Se ha reducido bastante el agua y el chancho ya está cocinadito. Y aquí ya lo voy a dejar destapado. Voy a quitarle la cebolla. Y que termine de consumirse el agua. Para que brote su grasa. Bueno, aquí está. Ya aflojó su grasa. Miren. Y aquí le voy a agregar los maduros y el verde. Ahora voy a retirar los maduros que están cocinados. Para ir aplastándolos. Luego retiro los verdes. Los mezclo para hacer bolones mixtos. Y después la grasita que he puesto aquí también la vamos a ir picando. Y armamos nuestros bolones. Bueno, aquí puse el mote, la cebolla blanca y la hierbita picada. Y este es nuestro mote sucio. Es muy rico. Esto es enseguida nada más. Obviamente primero le retiré la grasa que me botó el chancho. Entonces ahí con esa mapagüira, con ese raspadito, se agrega el mote. Y ahí está nuestro rico mote sucio. Listo. Y ahora vamos con los bolones. Bueno, aquí tenemos los maduros y el verde. Los voy a majar. Y luego, si es necesario, agregaré de la grasita que salió del chancho. Luego, los chicharroncitos. Así que vamos a majar. Con un poquito de sal también le voy a poner aquí. Apenas una pizca. Ya. Y vamos a empezar a majar. Bueno, esto ya está listo. Está bien aplastado. Y entonces, lo que vamos a hacer, con las manos bien limpias, yo le agrego aquí toda la fritadita. Lo que es la grasita, ¿no? Y lo vamos aplastando, así mezclando. Miren. Y formamos nuestros bolones. No he tenido necesidad de ponerle de la grasa. Porque como es mixto, ¿no? Y hay un poquito más de maduro que verde. Entonces, aquí, formamos nuestros boloncitos. Si queremos más carnecita, bueno, pues ahí le agregamos. Y ahí están nuestros bolones. Así que, vamos a servirnos. Y aquí tenemos nuestra rica fritada, tres en uno, fritadas, bolones y el mote sucio. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu dedito arriba. Así que, buen provecho.